¡Suscríbete al canal! Juega su número favorito en el punto de venta y haz tu sueño o realidad. Y el número ganador es el 5, 5, 4, 8. Repito, el número ganador es el 55, 48. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!